Si la vida te clava una lanza de punta rumbrienta Te das cuenta lo mucho que vale y lo poco que cuesta Si vinieran los pies de la lluvia a embarrarte la fiesta Hazle frente, sonríe y mantén la esperanza despierta Y grita que la vida es bonita Bonita, bonita, bonita Y baila que la pena se quita La pena se quita y la vida se vuelve bonita No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo Si la vida se llena de risa, se llena de bueno Que la pena se acabe muriendo de envidia y de celos Que lo malo se vaya, se largue de aquí por cualquier sumidero Y grita que la vida es bonita Bonita, bonita, bonita Y baila que la pena se quita La pena se quita y la vida se vuelve bonita Y grita que la vida es bonita Bonita, bonita, bonita Y baila que la pena se quita Se quita y se vuelve bonita Que nos pille en pelotas bailando cualquier agua a cero Que las cosas que valen la pena no valen dinero Que nos pille felices soñando Volando sin alas, subiendo, bajando Gastando la vida, cerrando su vida Yo ando a vivir, tú conmigo, yo por ti Yo ando a vivir, tú conmigo, yo por ti Yo ando a vivir No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo Y grita que la vida es bonita Bonita, bonita, bonita Y baila que la pena se quita La pena se quita y la vida se vuelve bonita Y grita que la vida es bonita Bonita, bonita, bonita Y baila que la pena se quita Se quita y se vuelve bonita Y grita que la vida es bonita Bonita, bonita, bonita Y baila que la pena se quita La pena se quita y la vida se vuelve bonita Y baila que la pena se quita